El nacimiento, desarrollo y ascenso de un héroe, uno que compartió su miedo con el crimen y su esperanza con Gotham. Eso es lo que presenta a Christopher Nolan a lo largo de esta trilogía. En esta ocasión en cine libre, The Dark Knight Trilogy. Batman Begins Un evento puede transformar la psique de cualquier persona, definir quién se es, qué se cree y qué se quiere representar. Son procesos que definen la base de este personaje y podrían hacerlo con cualquiera. La puesta en duda de Bruce respecto a sí mismo, darle propósito a su vida, mejorar para hacer que lo que lo rodea mejore también. En este inicio Bruce aprende a ser Batman, define por qué quiere ser Batman y más importante define la manera en que será Batman. Se presenta al caballero de la noche como un justiciero con dudas, como cualquier ser humano. Sin embargo, a diferencia de cualquier ser humano, tiene un propósito claro, hacer de Gotham un lugar mejor. Batman, The Dark Knight El crecimiento, éxito y sentimiento de poder. Con esto, el caballero de la noche se siente más responsable de lo que sucede en su ciudad. El crimen dentro de Gotham ha corroído el sistema entero, incluidos sus ciudadanos. Gotham necesita a Batman. Un agente de caos puede hacer titubear al más firme en sus principios. Y es este caos y su emisario lo que le regalan a Gotham el héroe que necesita, no el que merece. Batman en su mejor momento físico y mental, pero Bruce completamente destruido. Si es que sigue existiendo un Bruce. El nudo de la trilogía. El momento que termina de forjar a Batman y lo convierte en un símbolo. Una película que se complementa de la iteración anterior y pone nuevas cartas sobre la mesa. Los personajes se mantienen en desarrollo y deja al espectador con ganas de más. Batman The Dark Knight Rises Todo lo que sube tiene que bajar. Incluso el espíritu más fuerte puede ser dañado. Y nadie tiene fortaleza infinita. A veces, solo se trata de no perder el espíritu. Recordar quién se es. Volver a tener miedo y usar ese miedo como potenciador de las capacidades físicas y mentales de cualquiera. Después de todo, cualquiera puede ser un héroe. Incluso alguien que consuela a un niño y le dice que no es el fin del mundo. Batman se convierte en el ángel salvador de Gotham. Pero no Batman como justiciero enmascarado. Batman como la convicción de hacerlo correcto. La firme idea de decidir por el bien común y no por el bien personal. Batman como el concepto de un héroe que podría ser cualquiera. Esta trilogía presenta la interpretación de Nolan del viaje del héroe. Con un personaje icónico y parte de la cultura popular. A través de tres películas, nos presentan buenas secuencias de combate cuerpo a cuerpo. Guiños a los cómics, pero la creación de un Batman que no depende de ellos. Uno propio de Nolan y con el que es fácil empatizar. Películas que pueden verse de forma aislada. Pero al verlas juntas, forman una historia superior. Completamente recomendada para los fanáticos de Batman. De las películas de superhéroes, del cine de Nolan. Y básicamente, para quien quiera ver tres buenas películas. Si te gustó lo que escuchaste, puedes encontrar esta trilogía completa en HBO Max. Yo fui el chino, y no olvides compartir este video con quienes creas que disfrutarán estas películas. ¡Gracias!